Bueno, pues aquí estamos, hablando en sueños, y hoy vengo con David Arbiza, que es un experto en biología, o bueno, eso quiere creer. Y voy a lanzarle un par de preguntillas y conocerle un poco más, que bueno, yo le conozco ya lo suficiente, pero creo que puede ser un personaje interesante para que el resto pueda conocer. Y mi primera pregunta para Arbiza es un poco que se describa en tres palabras. ¿Que me describa tres palabras? En tres palabras cualquiera. Pues yo diría que soy cabezota, por no decir todo buena. Vale. Diría que soy una persona muy amable, aunque pueda sonar algo muy típico, pero sí creo que tal. Y sobre todo alegre. ¿Antisocial? Antisocial podría ser, pero bueno, eso ha sido más un poco con los años, ¿no? Que ha sido, he ido reduciendo el círculo hasta las personas que más me interesaban. Vale. ¿Y tú empezaste a estudiar biología o empezaste a estudiar una carrera antes, previa? Empecé con derecho. Derecho y ADE, además. Ahí en la cumplo. Porque muchas series de abogados, muchas dudas sobre lo que hacer. Suits. Suits, justo. Y cómo defender a un asesino. Vale, vale. De cómo defender a un asesino, creo que el tío acabó matando a alguien o... En plan Rebeck era un plan, como que tal, en plan Rebeck, el tío que hizo la serie, ¿no? El guionista, yo creo que fue uno, ¿eh? Ah, hostia, una polla. Me quiere sonar algo de eso, pero no. Ah, hostia, una polla. Estamos hablando sin idea, también te digo. Sí, sí, tal cual, ahí ya la idea. Pero sí, y yo qué sé, al principio como que todo el mundo tiene que elegir algo, ¿no? Y parece que, así a priori, biología no es lo que más salida tenga. Entonces, Derecho y ADE sonaba muy bonito, ¿no? Derecho y ADE sonaba bonito, ¿no? Sonaba futuro millonario. Pero bueno, entonces, seguiste cuenta fuiste un año, estuviste, quiero recordar, medio año. No sé si llegaste a acabar el primer cuatri. Y... Acabé. Y lo acabaste. Lo acabé, lo que pasa es que solo aprobé la mitad. Solo aprobó la mitad. Bueno, a ver. Bueno, bien, y después de ello decidiste meterte en biología a la autónoma, ¿no es así? Correcto. Vale, ¿y qué te atrajo de esta disciplina? ¿Qué me atrajo? Pues mira, lo primero que al final mi padre, como es biólogo, pues desde pequeño, pues he sido una persona de ir al campo, me han interesado siempre mucho los animalitos, las plantas, ese tipo de cosas, ¿no? Que todo el mundo relaciona con la biología. O sea, y entonces, pues bueno, pues eso al final te crea un gusto. Luego en el instituto, pues siempre al final, pues era una asignatura que se me daba bastante bien, siempre tenía buen ruido con los profesores, tal. Y al final, cuando te empiezas a hacer preguntas acerca de dónde venimos, o cómo somos, o yo sé, a lo mejor vas andando y te preguntas, pues, ¿por qué esto es así o por qué esto es otro así? Yo creo que la biología es, yo diría, la que, la ciencia que más respuesta te puede dar a todas esas cosas. La que despierta y contesta más al lado curioso que llevas dentro, ¿no? Justo. Vale, y dentro de biología ya está este último año, a punto de acabarla, y me gustaría saber qué áreas de la biología te han llamado más la atención, porque hay una cosa conocida que es lo de, tú eres de bata o de bota, ¿no? En tu carrera. Justo, justo, eso es un dicho muy típico. Yo soy de bota, pero vamos, desde el principio, yo el comportamiento animal, la ecología, pues eso, un poco lo que he dicho antes, el cómo funciona todo, los ecosistemas en sí, eso es lo que me llama más la atención, sobre todo el trabajo de campo y ver animales que me encantan. Aunque sí es cierto que la neurociencia es un tema que a lo mejor no sería de bota, pero realmente me llama la atención. La neurociencia. La neurociencia, cómo funciona el cerebro humano, las conexiones, tal, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución también. Hace poco me vi un podcast del Jordi Wild, que tiene uno con un experto, se supone que es uno de los mejores expertos neurocirujanos y en neurociencia ahora mismo del mundo, tiene, no sé si llega a 30 años, estudió en la Universidad de la Laguna, en la que ha estado el Víctor, haciendo las prácticas de física y lo que más interesante decía es, a mí me sorprendió un poco todo lo que he estado viendo de neurociencia, que no tenemos ni puta idea de qué es la consciencia, que es lo que a mí me genera mal la duda con respecto a ese tema, pero sí, a mí también, sinceramente, dentro de la biología es lo que más me llama la atención. Te has especializado, por lo tanto, en bota, que quiere decir todo lo relacionado en plantas y animales, y durante tu carrera crees que has tenido experiencias prácticas o proyectos interesantes en la que te deje un poco la libertad de esa creatividad y ese afán de curiosidad que tienes dentro. Pues, de hecho, sí. De hecho, en la Autónoma, no sé, la verdad, en otras universidades, pero ahí se hacen bastantes viajes, tienes un montón de prácticas y al final te enseña, sobre todo, el hecho de hacer viajes, te enseña de una manera práctica a, digamos, poner en práctica tus conocimientos ya aprendidos en clase, un poco lo que te vas a dedicar, en el caso de la bota, claro. Y, obviamente, como vas con expertos en la materia de todos los tipos, pues sales al campo o haces las actividades que tengas que hacer con otra guía, ¿no? Al final te están contando cómo funciona todo y tú preguntas, que a lo mejor ni siquiera se te podrían haber ocurrido, te las están respondiendo o te están ayudando a, con lo que ya sabes tú, poder responderlas y dando de esto con esto otro. Y eso al final creo que... ¿Cuál es la práctica más interesante que has tenido? En plan, cuéntamela. La práctica más interesante. Si piensa un estudiante de Biología que se quiere meter y las posibilidades que tenga... Has hecho varias prácticas, ¿no? Pues te quitan todas y solo te dejan quedarte con una. ¿Con cuál te quedas? A ver, ahí entraríamos en el debate si es una práctica de un día o es una salida de campo de que te ibas a... Como tú veas. Como tú veas. Pues yo siempre elegiría una salida de campo, por supuesto. Y yo me quedaría con una salida de tercero de carrera de una asignatura que es sistemas acuáticos, o sea, sistemas terrestres, que es optativa dentro de una asignatura obligatoria que se llama laboratorio integrado. Pues tú eliges ahí la rama de sistemas terrestres. Entonces, fuimos allí a Cuacos de Yuste, que está por la zona de La Vera, donde el pimentón hay en Extremadura. Y estuve ahí cuatro días estudiando, sobre todo, los índices de calidad, ¿no? De cómo están los distintos ecosistemas, a lo mejor un río o una laguna. Estuvimos también mirando cómo hacer un experimento, cómo proponerlo y luego cómo llevarlo a cabo. ¿Qué experimento era? Era un experimento acerca de los polinizadores, cuántos, qué tipo de polinizadores iban a determinadas plantas que nosotros hayamos ya seleccionado. Es decir, como las abejas, ¿no? En plan, a eso te refieres, de cuál es el recorrido que hacen para recoger el polen, ¿no? No, más bien, para ver un poco el tipo de flor que tiene la planta, sea su color, su tamaño o el número incluso de flores que tenga, había que estar todos esos parámetros, la distancia que tenían otras plantas, un montón de parámetros para ver ciertos polinizadores, que no solo son las abejas, incluso las arañas sirven como polinizadores. Por lo tanto, hay mucho más de lo que, a lo mejor, nos podemos pensar. Y mariposas, a lo mejor, también. Incluso gusanos, incluso... Sí, cualquier tipo de animal o insecto, ¿no? Justo. Cualquier insecto que vaya de una flor a otra en busca de alimento normalmente. Sí. Y entonces eso, pues un poco a lo mejor, pues, sacas que a lo mejor una flor más grande, pues albergará insectos más grandes. Entonces será mucho más probable encontrar esas clases, esas especies de insecto de un tamaño mayor en aquellas plantas que tengan una flor más grande. Que esto a lo mejor parece una obviedad, pero es verdad que lo que te enseñan es a que todo tienes que, de alguna manera, demostrarlo para que la gente no tenga que quererte, sino que directamente lo aprenda. Y me diga, coño, esto es cierto. Tú me estás dando aquí unos datos, unas estadísticas que me están demostrando que el factor tamaño, o el factor número de flores, o el factor color, o cualquier historia, influye en eso. Aunque a lo mejor a priori parezca algo obvio, pero se pueden salir cosas que... Y ya no solo las estadísticas que sacas luego, sino el hecho de tu haber ido al campo, que eso lo decía muy bien Front de la Jungla. No sé si era en el podcast de Nudo Project, en el que hablaba bastante bien sobre eso, de que iba gente que se había sacado biología y que decía que tenía mucho interés por los animales. Pero nunca había cogido una culebra, o nunca había cogido no sé qué, y por lo tanto, a la hora de que él le preguntaba, ¿y tú qué has hecho? Y él realmente no había hecho nada más que estudiar, en plan, como que sí que es una carrera en el que es un factor clave e importante salir al campo, ¿no? Sí, sí, eso, vamos, sobre todo ya te digo, como luego es optativo, pero hablando de la gente que le interesa la bota, me parece que es lo más interesante. Pero al final, el campo solo lo entiendes si vas al campo, y eso lo han dicho un montón de autores, y es una cosa que cuando vas, lo compruebas. Que al final, sobre el papel, pues parecen cosas, o tú puedes interpretar ciertas cosas, pero luego realmente, lo básico para cualquier método científico, en realidad, la observación. Entonces, al final es como tú, ella va más, acabas cogiendo más ese cariño, es lo que tú dices, al final mucha gente a lo mejor no ha cogido, o no ha visto ni siquiera una serpiente en la vida, y sin embargo, tiene que al final a lo mejor trabajar con ellas, entonces, sí que es algo muy útil. Vale, ahora, hablando un poco de esto, quería saber si eres capaz de decirme cuál es la importancia de estudiar la interacción entre plantas y animales dentro de los ecosistemas, dentro del ecosistema. Bueno, pues hombre, en realidad es bastante básico. Al final, todos conocemos un poco lo que es la evolución, y la evolución no es algo que ocurra en una especie aislada. Al final es como, digamos, todo está correlacionado. Entonces, una planta, y en este caso, a lo mejor, pues un insecto, ambos están evolucionando juntos. Hay plantas que tienen su flor que secreta una sustancia odorante que es idéntica a una de unos escarabajos. Es una orquídea. Y además, la flor tiene el color y la forma muy parecida a este escarabajo. Lo que hace es atraer a esa especie tan específica, digamos, para que sea polinizado de esa manera. Es como que... Hay una especie de nichos dentro del ecosistema. Hay un montón. Entonces, este tipo de relaciones se ganan en todo. Esa relación es muy específica, pero hay especies y clases que han evolucionado toda la vida. Por ejemplo, los mamíferos y las gramíneas, que las gramíneas son, pues, el trigo, la cebada... Todas las espigas que uno cuando sale al... Y lo ve, todo el mundo sabe que a lo mejor tiene alergia a las gramíneas, pero realmente nadie sabe que una gramínea... Tú vas por cualquier parque y todo ese césped que tú ves que sale, que tiene una espiga que parece un trigo... De secano, ¿no? Es una gramínea justo. Y cuando surge ese tipo de planta, permite comerla, digamos, y cortarla y que vuelva a regenerarse. Lo que permite que, obviamente, todos los mamíferos, que en este caso pastan, pues, yo que sé, desde las vacas a los ciervos... Tal, haya producido como ese auge de los mamíferos, que vas a poder comer eso. Pero, a su vez, el hecho de que haya el pastoreo, en plan, que los animales se alimenten de lo que es la hierba... Ha permitido, a su vez, que la planta genere ese tipo de espigas que son clave para que se agarren a los pelos de... De los diferentes mamíferos y, entonces, es un sistema de dispersión de la leche. Entonces, son grupos enormes que, incluso a ese nivel, las relaciones vienen de hace cientos de miles de años. Al final, todo evoluciona en su conjunto. Entonces, entender cómo funcionan esas relaciones, pero ya no solamente entre plantas y animales, sino las bacterias. Claro, bacterias, que hay cientos de bacterias, los hongos, que crean una red entre las plantas y los hongos. Gracias a los hongos, las plantas se comunican. Porque todos conocemos la parte del hongo, que es la que ves que es una seta, que es la que nos comemos. Pero esa parte realmente solamente es como... se llama cuerpo fructífero y digamos que eso es como su aparato reproductor, de alguna manera. Realmente el hongo son pequeños filamentos que están enterrados en la tierra y que cuando se juntan dos filamentos de dos individuos diferentes, digamos, como que tienen su proceso de reproducción y se genera ese cuerpo fructífero que genera las esporas para que eso se expanda. Pero realmente eso se puede cortar y el hongo realmente sigue vivo, pero no puedes arrancarlo, porque entonces a lo mejor te puedes estar llevando esas hifas que son clave. Para que se preserve el ecosistema, ¿no? Pues esas hifas forman asociaciones con las raíces de las plantas y están comunicando la gran mayoría de árboles que hay en un bosque subterráneamente de tal manera que, claro, como al hongo le merece la pena que el árbol esté sano, ese hongo tiene información también del árbol de 10 metros más allá. Si el árbol de 10 metros más allá tiene agua de sobra o nutrientes de sobra son capaces de, digamos, derivar dichos nutrientes que le sobran a ese para dárselos a otro que a lo mejor no tiene. Qué loco, qué loco. Claro, son cosas que a lo mejor uno no entiende o no sabe más bien, no conoce, pero son clave. Desde ya te digo las bacterias hasta los hongos, porque yo de bacterias no sé, pero probablemente también tengan una barbaridad de procesos de descomposición. Al final es lo primero que surge. Vale. Y dentro de este tipo de plantas y animales que nos podemos encontrar en el ecosistema, de los que tú has estudiado, ¿qué animal te puede parecer el más fascinante debido a sus interacciones dentro del ecosistema? ¿Qué animal me puede parecer? La verdad que es una pregunta muy difícil. Porque es diferente a cuál es tu animal favorito. Sí. En plan... O a planta también puede ser. Una de cada. Bueno, planta ya sí que ahí es bastante más complicado. Yo te diría que las orquídeas son un grupo muy interesante por el hecho de... El que más para ti. Claro, me parece que es el... Pero el más interesante para mí, a nivel a lo mejor de estudio y de tal, a lo mejor no son las que más sostienen el ecosistema. Porque eso dependerá de cada zona... No, claro, pero a nivel de gusto personal ya... A nivel de gusto, me parece un grupo súper interesante por el ejemplo puesto antes de... Sí, efectivamente. Tienen... Son ese tipo de... Son unas plantas que... Muchas de sus especies de ese grupo tienen interacciones muy específicas y se han evolucionado muy específicamente con cosas. Entonces salen flores y cosas realmente interesantes de ahí. Y luego de animales... Como comunes, ¿no? Podríamos decir. Como comunes, justo. Y luego de animales, la verdad... No sabría decir... Ahí me pillas, la verdad. No sabría decirte qué animal me parece a mí... O qué grupo así más pequeño animal me puede parecer a mí el más interesante, ¿no? Bueno, si quieres lo vamos dejando y te voy saltando otra preguntilla. Venga, y si luego se me ocurre... Perfecto. Yo de todas maneras te lo recordaré. Ahora, ¿cómo influyen los factores ambientales como el cambio climático en las plantas y los animales de un ecosistema? A ver, repíteme. ¿Cómo influyen los factores ambientales como el cambio climático en las plantas y animales de un ecosistema? Que se supone que estamos en una época en la que hay un cambio climático y las temperaturas aumentan, ¿no? Las precipitaciones bajan, ¿cómo afecta realmente al ser humano y al ecosistema en general? Pues, bueno, pues más allá de, a lo mejor, interacciones más específicas y tal, así a nivel un poco general, para que todo el mundo tenga como ese concepto, que vale para todo. A lo mejor hay especias que se adaptan mucho más fácilmente que otras y se ven mucho más afectadas. Pero realmente, en su conjunto, lo que provoca el cambio climático es, al final, un cambio, digamos, como latitudinal. Me explico. Al final, todos conocemos que el cambio climático lo que está haciendo es aumentar las temperaturas en la mayoría de los países y regiones del mundo. Por no decir en todos, supongo que en todos, en realidad. Entonces, claro, todos conocemos que el Ecuador, ¿no? Que, digamos, es el centro de la Tierra, es un sitio que, bueno, pues tiene unas condiciones de calor y de temperaturas determinadas, generalmente un calor bastante elevado y una humedad muy alta que se traduce, pues, en muchas precipitaciones. Pero luego, si nos vamos, vamos aumentando un poco la latitud, vemos que tenemos los desiertos. No puede ser el desierto del Sáhara, que se iría bajando, pero también tenemos desiertos más arriba, o podría ser inclusive, pues, a lo mejor aquí ya, no sé si este entraría, pero supongo que el desierto de Atacama también podría ser un... ¿Dónde está eso? Eso está en Estados Unidos. Bueno, no quiero especificar el sítron así que me cuele, pero vamos, una manera que puede que esté en California, la verdad, me suena bastante. Vale. Pero vamos, la cosa es que al final, rollo, lo que las especies y las asociaciones entre esas especies y tal, todo depende directamente del clima en el que estén. Entonces, si la costumbre de la latitud de tal grado a tal grado es sequía, como las sabanas, por ejemplo, también, pues, las adaptaciones que habrán sufrido durante miles y miles de años los diferentes especies que la poblan, han hecho que esas sean específicas de allí, vamos a decirlo así, y que tú no puedas meter, es un ejemplo a lo mejor muy obvio, pero un oso polar o un pingüino no va a estar en el Sáhara, porque ha ido evolucionando con unas características climáticas. Entonces, al tú aumentar la temperatura, lo que estás haciendo es que esas regiones latitudinales al final también acaben aumentando. Lo que también pasa en altitud. Tú no encuentras lo mismo a las mismas especies, ni animales ni plantas, a 2.500 metros que en la base de la montaña. A lo mejor en la base encuentras palmeras y arriba encuentras el pino silvestre. Entonces, el hecho de que aumente la temperatura está subiendo todas esas cotas, tanto de latitud como de altitud, y por lo tanto, cada vez más las especies que estaban acostumbradas a otros climas, claro, se están viendo jodidas. Selección natural, ¿no? Claro, lo que pasa en España. En España al final lo que estamos adquiriendo es el clima de Marruecos, porque si estás adquiriendo, digamos, al subir la temperatura, pues estás subiendo de alguna manera, o sea, la latitud no sube, obviamente, la latitud es la misma, pero digamos, a nivel ambiental o a nivel ecosistema, sí está subiendo, porque la sequía y las pocas precipitaciones también están subiendo en latitud y subiendo en altitud. Podríamos decir que miles, miles, miles de años, no sé en cuántos años tendría que ser, pero en los que fuese... Muchos menos de miles. ...España podría llegar a ser un desierto. Pues probablemente muchos menos de miles, podrían ser. Si la tendencia siga así, sería bastante probable que llegara a lo mejor en Almería y hay un desierto. Sí, pero el desierto de Europa. El mar de plástico, ¿no? O ese, ¿no? O el de... Sí, el desierto de Almería, joder, si quieres todo... No sé si tiene un nombre específico, ahora no me sale, pero vamos. A mí me suena que es eso, pero vamos. Pero vamos, probablemente eso no creo que se llegue y a lo mejor si se llega, eso ya lo habrán mirado mucho más. Pero hay un problema real de eso, que por eso además lo explica también un poco con esto, de que estás subiendo como los climas en latitud. Y es que, lógicamente, en Marruecos, bueno, Marruecos, Argelia, toda esa parte del norte de África, bueno, y en general en toda África, hay un montón de mosquitos, por ejemplo, que transmiten una barbaridad de enfermedades. Porque eso es un problema. Claro, en España no tenemos un problema real con ese tipo de enfermedades, y mucho más en Europa, porque no llegan realmente... Porque las temperaturas no son idóneas como para que lleguen, ¿no? Claro, pero si tú estás subiendo, estás convirtiendo a España de alguna manera en Marruecos, sí que en algún futuro próximo, si las cosas no cambian, acabarán subiendo las especies, que es lo que van a hacer. Porque al final van a buscar el clima al que están acostumbradas, y todas subirán. La que esté más arriba, pues probablemente acabará desapareciendo. Por eso el ejemplo del oso polar, y todo el mundo dice, ¿a dónde se va? Si desaparece el hielo, ya no puede seguir, no hay nada más frío. Pues esto es igual, esto es mosquito, a lo mejor está acostumbrado a, lo que sé, aquí sí que me lo invento, pero los 25 grados que ha llegado de media en Marruecos, pues no va a venir a España, que a lo mejor hay 22. Pero si de repente resulta que en España ya hay esos 25 grados, es muchísimo más factible que los mosquitos, puede ser un cílago, puede ser tal, claro, puede haber plagas, pero además plagas que generen unas enfermedades para las que ni siquiera nosotros ni estamos preparados, ni estamos acostumbrados. Pero tenemos cura de ellas, tenemos cura de ellas, investigación médica sobre ellas. Por ejemplo, para la malaria, que es lo más típico, eso no tiene cura. Es que ni tiene cura, ni tiene verdaderamente vacuna. ¿Crees que no se investigara por el hecho de que no les interese ahora mismo en África invertir dinero para eso? Pero en el momento en el que llega a Europa, los laboratorios se pondrán a fabricarla. Es posible que no se haya investigado tanto como se debería haber investigado, y en el momento en el que afectará a eso, en verdad eso yo creo que todo el mundo podemos llegar un poco a esa convulsión. En el momento en el que nos afecta a nosotros y llega a Europa y sea un problema, ahí obviamente nos pondremos todos de acuerdo para investigarlo. Aún eso no quiere decir que vaya a existir una cura. Puede que no se encuentre igualmente. Y sobre todo eso, que al final allí en África es un problema, pero de alguna manera ya sea como relativamente, no sé cómo decirlo, pero como evolucionado con dicha enfermedad. Y las enfermedades tienden a ser algo menos letales. A ellas le rentan ser, cuanto más se muere la gente, pues menos se pueden traspasar. Entonces le renta que la persona siga viva, y le renta así hablando como en términos muy generales para que todo el mundo... Veamos que a nivel selección, los que más contagien, porque menos se hayan matado, son los que más se reproducirán y por lo tanto los que más tal. Por eso por ejemplo con el COVID también veíamos que tendría a ser más contagioso, pero menos mortal independientemente de la cura. Pues ahora cambiando de tema, que todavía supongo que todavía no habrás cogido el animal, así que lo dejamos para más adelante. ¿Qué desafíos crees que se enfrentan los biólogos que se especializan en plantas y animales como quieres hacerlo tú en la actualidad? En plan, ¿qué ves en España a una persona que quiere ser biólogo y especializarse en bota, en las plantas y en los animales? ¿Qué problemas? En plan, ¿qué cambiarías? ¿Qué soluciones o qué problemas se plantean? ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Qué problemas? Ahora en la actualidad, ¿a qué se tiene que enfrentar un biólogo especializado en plantas y animales ahora mismo en la actualidad? A ver, supongo que eso también depende de la entera del país en el que estés, pero bueno, hablando así de España, lo primero es que obviamente aquí, digamos, el dinero que se invierte en ciencia, pues es bastante limitado. Y siempre realmente se acaba... Ahora es verdad que con el tema este del cambio climático sí que se ve que está cogiendo mucha más relevancia y mucha más importancia todo el tema este y sí que se financian más investigaciones y tal. Y sí que es verdad que yo diría que ahora mismo es un buen momento para estudiar ecología si uno lo quiere estudiar o dedicarse a la bota por el hecho de que como ya nos están afectando todo este tipo de cosas y somos conscientes, ya sí que se financia mucho más. Hace 20 años, ni para el ejemplo que también quiso en su momento intentarlo, era imposible. Porque claro, antes sí que eran cuatro los que podían acceder a lo mejor a eso y ahora sí que, por suerte, se acoge con más relevancia y la gente lo está investigando más. Y hay más empresas también privadas dedicadas al ecologismo y todo ese tipo de cosas. Claro, al final ahora se estudia mucho más el impacto que puede tener cualquier cosa que se haga sobre la fauna o la flora y a nivel europeo también está eso súper regulado que es obviamente un puntazo positivo en plan que tal, que luego es verdad que la mayoría de países nunca acaban cumpliendo las cosas pero bueno, por lo menos como se intenta pues creas que no, como al final estamos... Por lo menos va habiendo un cambio, ¿no? Y como estamos yendo hacia ello, al final sí que es verdad que cada vez se coge más y tal y bueno, podría ser un buen momento para estudiarlo y así, lógicamente, pues faltaría dinero para financiar más, más, más tal y sobre todo, a lo mejor, propaganda porque puede ser que la gente piense yo el primero, es biología y encima, devota ¿qué coño trabajas ahí? ¿a qué te dedicas? ¿o dónde vas a acabar? Si probablemente no... Sí, justo era una de las preguntas que te quería hacer Justo, sí, podría, justo En plan, que cuáles eran al final las salidas que puedes tener estudiando esto Claro, pues, claro, pues es lo que me has comentado en realidad salidas hay un montón luego al final cada uno o sea, supongo que se especializará ya a lo largo de la carrera con sus asignaturas educativas y luego más allá en el máster incluso un doctorado pero vamos, la primera salida de la más obvia obviamente es el profesor que me parece casi de lo más necesario porque son cosas que yo creo que se tienen que saber y que se tienen que dar a conocer y a lo mejor se podrían hacer incluso muchas más campañas para... de educación ambiental Sí, pero a nivel práctico a nivel práctico algo más que profesor Claro, claro, justo ¿cuáles son? Obviamente, trabajar en... no sé en realidad hay un montón de cosas en las que quieres hacer puedes especializarte en el comportamiento de animales en determinados parques en España tenemos un montón de parques naturales y un montón de cosas no solamente esta Doñana que es lo que conocemos todo el mundo hay un montón más de... de estos que, obviamente uno puede dedicarse a... investigar cómo afecta... los impactos sobre tal ahora, por ejemplo con todo el tema de las energías renovables también el... porque ya los tendidos elécticos también fueron un problema pero bueno, eso ya más o menos está muy estudiado pero ahora, por ejemplo hay un montón de problemas que yo lo estoy viendo ahora también en el TFG con los molinos con los molinos y las aves hay especies que se ven muy afectadas por los molinos y claro vi una noticia de ello yo creo y todo justo hay especies... el molino como tal no supone un impacto grave entonces a priori podría aparecer y probablemente es lo que se ha pensado en su momento que dice claro si apenas muere nadie claro ahora cuando te pones a ver a nivel especie que muere claro, es que hay especies que no mueren nunca y hay otras como es el buitre que mueren una barbaridad y que es un impacto realmente tocho o otra como el Milano que también muere muchísimo ese lo hemos visto un día yo creo y en España es una especie protegida en plan y además somos joder España tiene el 60% cuando los milanos son europeos pues cuando hibernan vienen a las zonas del sur y España alberga el 60% de todos los milanos de Europa o sea en España desde a lo mejor octubre que vienen a marzo que se van hay más de 50.000 individuos de Milano en España yo eso imagínate que loco y la estamos matando con los molinos porque claro si nadie lo estudia entonces ese tipo probablemente ahí ya hablo sin saber pero probablemente las presas que seguro faltan muchos estudios ahora se están demoliendo muchas y ya sabéis que España está demoliendo un montón de presas a pesar de la sequía y todo que estamos demoliendo tal que a lo mejor pues pues podrías decir que bueno que sí que se está viendo como que está habiendo como un progreso ¿no? es decir en ese tipo de cosas de energías de tal de cosas que se han hecho antes a lo mejor no se había estudiado como afectan verdaderamente y ahora se está abriendo mucho más la mente y mucho más el bolsillo a lo mejor a estudiar como afectan más específicamente a pues se me ha ocurrido ya una especie bueno ya tienes el animal ¿cuál es el animal? pues mira el animal que yo diría que sería una mezcla entre lo que me gusta y lo que aporta sería el lobo el lobo buen animal todo el mundo le gusta el lobo sí buen animal así y lo que me parece muy interesante que eso probablemente la gente diga joder eso hay un vídeo pues alguno se lo quisiera mirar mejor pero vamos de como la introducción del lobo bueno la reintroducción del lobo en el parque de Yellowstone que todo el mundo conocemos el famoso parque de Estados Unidos de Yellowstone consiguió cambiar incluso el curso de los propios ríos aunque parezca así una jornada ¿cómo? ¿cómo? claro porque al final Yellowstone tenía un problema y es que el lobo que obviamente el lobo que siempre ha sido cazado aquí en España vamos hasta cierre la tienda de poco una ley de Franco que era la ley de Alimaña si te podías matar a cualquier cosa claro si te acercaba ¿qué se te iba a acercar a cazar el rebaño? pues el lobo pues en Estados Unidos aunque no tenga ni idea pasaría lo mismo y el lobo ha sido pues muy perseguido por los seres humanos por eso porque al final como se comen el rebaño están ahí es que en realidad están en la mayoría de los campos así que dirías el lobo ¿vale? el lobo pero espérate que cuento la historia de cómo cambiar el curso de los ríos porque en realidad te apoya la chapa pero la cosa es que había un montón de al no haber lobo la cantidad de en este caso ciervos o gamos o corzos pero probablemente lo más relevante fuera el ciervo allí en Yellowstone no hay nadie que controle digamos esas poblaciones entonces ellos pueden crecer realmente como de una manera casi ilimitada ¿qué es lo que ocurre? que hay un sobrepastoreo de todos los terrenos al final tienes un parque que está prácticamente seco porque no llegan a retener ni siquiera agua un montón de calvas tiene el parque pero al final claro hay tantos porque nadie los caza que entonces acaba siendo un problema y a lo mejor no se está viendo que digas oh ¿qué pasó? que hicieron una campaña y reintrodujeron unos cuantos lobos bueno claro el lobo vio ahí un festín hombre imagínate había ahí para aburrir y encima la mayoría no había crecido ni con lobos ni sabía lo que era casi que los lobos empezaron a comer claro a ver una regulación depredador presa como ocurre realmente de manera natural ya no existía un sobrepastorio porque el lobo obligaba a estar a las manadas en este caso de ciervos estar en constante movimiento si no hay lobo tú te puedes quedar en la misma zona pues ¿para qué te vas a mover? tú te comes ahí hasta que se acabe ya te mueves a la siguiente y hasta que se acabe tú le vas jodiendo todo pero si tú tienes que estar todo el rato pendiente de no quedarte en el mismo sitio porque te come el lobo vale acabas moviéndote y evitando que en ninguna zona haya ese sobrepastorio tú coges en una zona y te piras y entonces esa zona ya se regenera la o tú estás en otra y así bueno pues gracias a esto se empezó a recuperar todo el bosque vinieron especies que ya antes no había muchas especies de aves por ejemplo de tal y claro al final el hecho de salir tanta planta tanto árbol tanto tal incluso castores tal acabó todas esas entre las raíces los castores que hicieran esto y todo el tema el curso del propio río acabó cambiando en todo el parque en plan entonces me parece como realmente un ejemplo de decir como una especie puede ser tan relevante para un para realmente un ecosistema más una especie que es chula que de ahí sale el perro también claro eso es lo que se conoce a lo mejor como una especie para aguas que bueno eso es un término más yo creo político casi te diría pero son especies que consiguen mantener todo el ecosistema por ejemplo en nuestro caso en realmente el lince podría ser una especie para aguas porque gracias a todas las cosas que a lo mejor se hace para la preservación del propio lince hay otras muchas especies que no se está haciendo para ellas pero también se ven medicadas entonces se está manteniendo digamos a todo el ecosistema así pues también se puede aplicar a igual en este caso el lobo pues realmente gracias al lobo se mantuvo y que el busto no está ahora mismo sanísimo en plan así que el lobo ¿no? vale pues la siguiente pregunta es conocer un poco acerca de tus planes de futuro en el campo de la biología que si tienes alguna meta o algún proyecto en mente en la cabeza a ver si te soy sincero yo soy poco de planear las cosas entonces realmente sí que me gustaría dedicarme a algo sobre todo de campo y intentaré sobre todo con las prácticas que intentaré hacerlas en una asociación aquí de aves que se llama Grefa que está en España o sea en España en Madrid pero bueno intentaré darle alguna salida intentaré meterme a lo mejor en alguna consultora y tal y a ver si eso si eso pudiera ser posible en caso que yo viera que a lo mejor es más complicado de lo que yo me puedo estar imaginando conseguir eso que yo creo que en mi caso he sabido moverme a lo mejor entre comillas y creo que bueno podría tener la oportunidad bueno si eso no funcionara intentaría meterme en algún ayuntamiento estuando con una posición para el control de ciertos animales tampoco pretendo vivir en Madrid probablemente en el campo en el norte intentaré vivir en Catabria Asturias por ahí y cercarme pues eso al control de estas cosas de siendo funcionario del ayuntamiento o me metería profesor que me parece una opción bastante me encantaría que me encantara la verdad porque me parece un trabajo muy chulo pero si es verdad que bueno yo creo que la mayoría de la gente a lo mejor siempre te va un poco de decir joder que chavales me tocan pero de universidad y a la vez no estar investigando no si podría rentarme a la vez investigar pero realmente casi preferiría yo creo así sin haberlo probado ser profesor de instituto porque si que creo que a lo mejor más incluso bachillerato porque si que creo que a lo mejor la biología es una asignatura que es muy bonita la verdad y que a lo mejor hay gente que no llega a llamarle o no llega a llegar a gustarle a cogerle el gosanillo porque a lo mejor los profesores lo explican de una manera muy densa o tal yo me acuerdo nosotros por ejemplo en bachilleratos que todo el mundo se quejaba de biología decía que era una asignatura muy complicada y a ver si que tenía mucho a lo mejor podía ser denso pero claro a mi que me interesaba pues se me hacía fácil porque intentaba buscar a lo mejor mis explicaciones entonces si me gustaría poder ayudar a esa gente para que ya eligiera esa carrera porque además probablemente haga falta que haya gente que tuviese la vocación para potenciar el ámbito con que a lo mejor un año hiciera que alguien dijera coño pues me he enamorado que me apetece estudiar biología yo ya estaría yo y diría joder pues ya le he descubierto a alguien algo que a lo mejor pues no la nadie sueña con ser biólogo y nadie piensa eso a lo mejor te puede rentar más o menos los animalitos o más o menos la asignatura de clase pero no es como tal pero a lo mejor te engancha esa asignatura desde ya un primer momento tú decides dedicarte a ella y probablemente ya te digo además para no ser ya cuando yo fuera profesor pero creo que es algo que sí que es necesario y sobre todo va a ser muy necesario por todo este tipo de cosas de que cada vez se sabe mucho más y se estudian muchas más interacciones porque claro vale me parece perfecto ahora tengo una curiosidad y es que me gustaría saber cuál es el descubrimiento o a base científico en el campo de la biología que más te ha emocionado a ti en los últimos años que digas joder lo que me acabo de encontrar qué noticia me acabo de encontrar a ver si te soy sincero realmente ya la he contado un poco por encima porque a mí la noticia que más me impactó en su momento cuando la vi que más que noticia fue conocer acerca de la existencia de eso en documentales y mirarme algún artículo y tal sobre las micorrizas que es lo que he contado de las asociaciones de hongos con como esa red de internet de tal a mí eso me dejó como si fuese una red neuronal entre los árboles a mí eso me dejó vamos petrificado luego a lo mejor alguna técnica como el CRISPR-Cas9 que es una técnica que permite a lo mejor cortar el ADN pero en vivo en plan directamente a una persona en puntos que tú quisieras y meterle el otro gen que fuera el que a lo mejor pues tú quisieras de tal manera que a lo mejor podrías curar pues una persona que tuviera intolerancia a la lactosa y que le faltara el gen este de la lactasa le podría cortar en el sitio donde tiene que cortar introducir ese gen y tal si te soy sincero no sé hasta qué punto eso ha llegado a término porque además o sea que ya sea algo súper factible y o sea yo sé que eso ya hace unos años sí que se hizo nada y tal pero a nivel de que verdaderamente se pueda hacer además como comprenderás pues eso acaba generando un montón de problemas éticos si tú puedes modificar el ADN como te salga de la polla si tú coges al cigoto que está en formación y le metes el gen que esté pues yo que sé gen de la fuerza gen de inteligencia no sé aquí ya estoy hablando sin tener mucha idea pero que eso se conoce y tal o gen más fácil más fácil ¿cuál elegirías tú? ¿cuál elegirías tú? ¿entre cuáles? entre el entre el si te pudiesen poner algo que dijese lo tengo que tener cuando nada más nacer lo hubiese tenido ¿sabes? yo le haría futbolista sí no pero a ti mismo a ti mismo en plan rollo ¿yo? si en plan rollo ¿qué te pondrías a ti? si me hubiera que poner yo a mí mismo ahora un gen en plan rollo que te hubiesen dicho joder me hubiese rentado que al nacer me hubiesen puesto este gen ¿sabes? bueno a ver es que también es verdad que es complicado o sea como al final como que crees que me arreglaría yo si me pudiera poner un gen ¿no? yo sí no yo creo que me daría un el gen de la inteligencia si se pudiese o algo de eso ¿sabes? en plan rollo capo en caso de que existiera capo yo en caso de que existiera y se conociera como hacerlo claro yo me daría el gen de de pues la verdad no sabía como llamarlo pero lo contrario de la pereza en plan sí el gen de que tú dijeras activo ¿no? sí pero en plan de de mazo en plan vale sí vale sí para que no me comiera en la baguería ¿sabes? en plan justo a eso más bien eso también eso creo que se trabaja ¿no? creo que eso tiene un cierto aspecto de trabajo por eso he dicho que el mismo no era un gen en plan que claro que esto es pero suponiendo que eso se pudiera y que hubiera determinados claro sería probablemente determinados genes no solamente uno pero igual que el de la inteligencia claro si determinado grupo de genes tuviera tal efecto hormonal que te hiciera que tú por lo que fueras fueras menos vago de por sí pues realmente eso sí que lo pillaría a mí me parece que es muy bueno en la inteligencia no es malo en plan la inteligencia yo creo que da un paso bastante alto no es nada malo en plan sí pero también no pasa de inteligente porque luego se supone que los que son muy inteligentes son raritos ¿sabes? son un poco demasiado loto eso es lo que pensaba si te pasas de inteligente la lía y al final si no eres vago aunque no seas inteligente probablemente los suplas ya te sacas las artes claro probablemente los suplas vale vale pues me gustaría saber si conoces de algún mito o algún concepto erróneo que se tenga sobre la biología y que sea bastante común y y que y que no sea así pues mira un mito que además se estudia en en la primaria se estudia así la verdad en magisterio ni idea pues no está la carrera pero lo digo por experiencia y es un probablemente todo el mundo lo piense o tal es que la célula no se ve a simple vista la gente se piensa que para ver una célula hay que coger un microscopio que las células son realmente pequeñas y todo el mundo sabe que un óvulo es una célula ¿no? bueno pues el huevo de cualquier pájaro es el óvulo del pájaro ese huevo aunque parezca mentira porque parece muy grande pues ese huevo es una célula entonces tú cuando estás viendo un huevo de estruz que da para comer a una familia estás viendo literalmente una única célula y realmente si puede ser un poco chocante porque literalmente desde que uno es pequeño ahora estoy seguro que la gente lo acabará buscando dirá a ver qué me ha contado este voy a comprobarlo porque realmente es verdad que yo la primera vez que lo vi dije joder es verdad que pensar que el huevo de una estruz de una única célula es como pero coño eso es porque desde pequeño se estudia el concepto de célula como algo microscópico y realmente no es así por ejemplo imaginaos la neurona de una jirafa en realidad también son neuronas que miden más de un metro si tiene que llegar del cerebro si 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 literal vale como crees que ha evolucionado en plan como ha evolucionado la tecnología y las herramientas utilizadas en la biología en los últimos años y como eso crees que va a impactar en el futuro de la investigación biológica sabes si quieres vamos por la primera que a lo mejor me parece a lo mejor es una pregunta ya un poco complicada eso ya es de haberse mirado uno mucho liderar claro yo te diría que justo ahora mismo la clave es que como ya nos está afectando es lo que ya contaba ya nos está afectando el cambio climático y ya es un problema muy 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 yo me lo llevo más a que se ha descubierto nuevo para no claro no pero eso es muy complicado porque como yo soy devota pues claro en plan sí es verdad que técnicas así muy de laboratorio muy de tal que se han descuerto pues yo no tengo sinceramente ni puta idea las que me parecen interesantes que leyendo así te sale te investigas un poco y ya está pero yo no estoy metido ahí no estoy suscrito a ninguna, no te has suscrito y así un estudio relevante de animal pues coño al final es bastante complicado seguro que a algunos habrá alguna cosa super tocha pero eso no va pero yo también me lo he llevado por ejemplo a lo que decía y lo de el Elon Musk que se supone que están haciendo una investigación con toda la inteligencia artificial vale como que yo he visto que no sé si era un Musk no tengo ni idea o en alguna universidad ocha o alguna empresa privada que estaban intentando que la inteligencia artificial estuviese en tu cerebro literalmente como meterte como un chip en la cabeza y tú tener toda la inteligencia artificial que barbaridad, a ver eso es como el que se puso la antena, o sea realmente si quieren investigar el de la antena es un par de la broma literalmente que comparame a un tío que tiene una inteligencia artificial en su cabeza claro, eso era el previo claro claro, era el primer el primer prototipo claro pero que sí que eso yo en realidad sí que creo que eso se acabará haciendo pasa que yo creo que eso es más un tema casi de ingeniería que realmente biología pero bueno el momento en el que se encuentre dónde poner el chip si la cosa en realidad es encontrar dónde ponerlo ya, ya, ya porque lo que falta de esos locos en el mundo para que vayan ya a la puerta de ese sitio para probarlo ¿sabes? lo que falta es que haya gente que diga venga, de una porque claro como le ponen la inteligencia artificial a un ratón como comprobarse funciona sí, sí, que loco claro bueno, igual, ¿no? pero ¿cómo lo comprobar? ¿cómo comprobarse? ¿qué se está pensando? ¿cómo cojo? si no va a hablar no te lo puede comunicar no sé aparte que claro no es lo mismo colocarse a un ratón tendrás que colocarse en el punto tata que a un humano o sea, claro las cosas es que se la metieran a alguien y eso ya es el tema de bueno pero vamos probablemente en algún momento hay gente que quiera donar eso a la ciencia o quiera ser el primero para obtener beneficio de ella claro siempre voluntarios yo prefiero estar en mitad tabla prefiero a mitad tabla claro yo no me la pondría también te digo yo, a ver yo sí llega un momento en el que es bastante seguro imagínate imagínate que te aseguran al cien por cien que te la ponen bien tú te la pones sí estamos tontos en blanroyo no te quejas tú muchas veces del móvil es que estamos demasiado no, vale pero tener la inteligencia artificial a ver que no me llego a ni imaginar ni lo que es pero en blanroyo es literalmente plantear preguntas en tu inconsciente que te aparezca en blanroyo la respuesta en blanroyo en blanroyo vale pero me lo pones todavía acá pues pero en blanroyo tú imagínate que todo el mundo supiera todo o sea es decir claro es la polla como va a ser imagínate sería romper el concepto de sociedad ahora mismo muy bro hay una cosa que es hay una cosa que es clara y aunque a lo mejor yo que sé la ignorancia acaba siendo si no un homo de felicidad se podría entrar en un debate de los límites de no se que y tal y el rollo pero pues yo tengo claro que el que sepa absolutamente todo hay cosas que va a decir mira sinceramente prefería no saber aunque sean cosas de saber que se hizo una matanza en el Congo y murieron 100.000 personas o que las Torres Gemelas eran una conspiración yo que sé no pero tú imagínate estás diciendo estás diciendo que lo de las Torres Gemelas fuera a conspiración no coño no lo pero tú imagínate que existiera cualquier conspiración o que existiera cualquier pero ya no hay una conspiración enorme como a lo mejor eran el ejemplo ridícula no pero lo de la inteligencia artimiza era el progreso matanzas que se tapan o cosas cosas de estas bro si tú tuvieras inteligencia artificial lo sabrías en plan a mi me parecería vivir acojonado en plan no pero tampoco te da las noticias pero tú pero tú podrías en plan si eres tú la inteligencia artificial tú la sabes no es como si le buscaras ahí en el chat GPT sería como que ya lo eres tú estás como conectado a la red no es como yo no creo que tanto yo creo que es más a nivel sí que como se ve en un móvil en tu cabeza a nivel de información tienes toda la información en tu cabeza pero no no tanto como de nivel de actualidad y todo eso sino como yo pienso que la rama de conocimiento no pero no a la vez sino rollo cuando piensas en ello igual te aparece sabes como toda la información de hey no sé es que no me lo llegué a imaginar no claro es verdad que yo tampoco me lo enrollo sabes pero a mí me parece que sería un problema que tenemos todos yo el primero es que todo el día estás con más estímulos estás todo el día con más series que se haga con el TikTok el Instagram yo qué sé pues incluso el WhatsApp todo el rato estímulo al final te frías un montón de casos aumenta la ansiedad en los chavales esto es claro obviamente si estás todo el rato ahí no te relajan ni cuando duermes estás pensando en yo qué sé en tal pues tú imagínate si eso te pasa con una pantalla móvil imagínate si tú tuvieras algo ahí en el cerebro que pudiera estar nada pero no como no como red social como creo que es distinto a la red social a lo que te puede aportar la inteligencia artificial sabes no me va a aportar esos estímulos de las redes en plan no no creo no creo que me vayan a meter Instagram en la cabeza sabes no creo que sea eso pero te meterán otras tantas funciones que se han tenido claro pero igual me he tenido inteligencia artificial y sin haber programado una vez en mi vida me siento delante de un ordenador y aprendo a programar y se programar sabes como un tío que ha estudiado 8 años programación pues tío como que en ese momento yo pienso que va a cambiar la sociedad en el momento en el que consigan hacer eso si de verdad lo consigan hacer en tu cabeza cambia la sociedad en plan literalmente es una estructura en la que ya todo el mundo parte desde un es una barbaridad claro eso seguro en plan que fuera un cambio radical seguro pero es eso en plan es por ejemplo como mazo bien haber nacido en verdad tendrías también todo guardado en tu cabeza es decir todo lo que tú vivas como eso es un capítulo de Black Mirror en plan todo lo que ves se te queda grabado entonces tú podrías acceder no lo tienes obviamente todo el rato en tu cabeza pero si tú ahora mismo quieres decir pues eso imagínate pues tienes una discusión en lo típico de no porque te has dicho no sé qué tal podrías ir hacia atrás y verlo por ejemplo en plan eso también te lo permitiría o eso no 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 en plan yo es que creo que yo creo que lo único que me otorgas conocimiento bro no sé sabes en plan rollo no sé si más en plan rollo es que ya me parece más me parece más me parece volverte esquizofrénico sabes listo cabrón no coño pero en plan rollo tener el conocimiento absoluto eso es lo que he dicho yo que al final te acabas volviendo loco en plan que al final estás más tranquilo tú pues en tu rollo con tus colegas pues y ya está en plan no sé tío la verdad que eso es verdad que igualaría a todo el mundo eso sí que es verdad si si todo el mundo pudiera tener acceso a ese chip eso está claro pero si todo el mundo tuviera acceso a ese chip haría iguales a todo el mundo claro pero si todo el si la gente que es lo que probablemente pasara si no todo el mundo solo tuviera acceso a eso la gente con más dinero la desigualdad que creas tú ya no vale que toncharada ya 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 habría gente que vale para absolutamente todo y otra gente que ya no vale para nada porque claro con parascos que valen para todo flan ya la verdad que sería un poco loco tío bueno no sé todo el mundo sabría hacerse un coche dejaré de pues tú igual dejaré de existir hasta el trabajo y todo ¿sabes? no tampoco eso tampoco creo que ¿por qué? ¿qué más me da aquí? el dinero va a seguir siendo prioritario ¿por qué? si yo ya sé cómo sacar sé cómo hacerlo todo ¿no? no pero yo si quiero ser imagínate yo quiero ser anarquista no tienes tiempo el problema es que tú no tienes tiempo para hacer todo te lo compro te lo compro pero yo quiero hacer un pueblo anarquista que ya probablemente lo sabía ya joder pero todos lo sabemos todo el clavero subió un vídeo de ahí en Estados Unidos como en mitad del desierto como que ahí era un pueblo de rollo anarquista tal rollo como mazo hippie mazo guapo tuyo estuve durmiendo con uno yo creí todo ¿sabes? en plan rollo que si te coleguita ahí de uno pero un poco raro ¿sabes? me gustaría probarlo era un poco rollo no dormir con ese tío si vas es porque haces el vídeo y te vuelves en plan rollo esta que te va en plan rollo que cobre no claro yo quiero probarlo en plan de decir de vivir no vivir no de unas vacaciones que vivas pero que era el rollo mazo la gente tío le faltaba en plan rollo que ahí le faltaban las cometas ¿sabes lo que te digo? en plan en plan rollo si claro en plan rollo es un pueblo anarquista en plan rollo ¿de qué quieres que vive ese pueblo? probablemente viva de la droga y de y de todo ilegal en plan rollo literalmente eso es un mercado negro absolutamente ilegal no pues entonces no me arrenda claro en plan rollo vale pero si todos lo superan todo no tendrían que perderse a poner la droga uno un tío cultiva y se le da de puta madre cultivar no sabe todo de cultivar otro ganadero y lo sabe todo otro se pone a fabricar un coche si bro yo que se bro en plan me parece que no lo brindas yo prefiero seguir viviendo en sociedad la verdad bueno pero vivirías en tu sociedad ya no pero el concepto de sociedad que hay ahora mismo ¿sabes? en plan rollo yo no me voy a ¿cómo te vas a dejar mandar? si tú lo conoces todo es lo que yo pienso si yo supiera todo yo pienso que tendría las metas como a ver es que no te puedes llegar a imaginar el tipo de sociedad que es ese pero me la quiero imaginar algo parecido a esto en el sentido de sí el esfuerzo curártelo todo tipo de vainas estas y sería una barbaridad no sé pero creo que será lo mismo que ahora pero partiendo desde una base superior a la que partía todo el mundo antes y por lo tanto la humanidad crece todavía mucho más rápido gracias a la tecnología en plan rollo porque la tecnología tiende a que todo crezca en plan rollo que progresemos todo muchísimo más rápido ¿sabes? claro la tecnología es claro obviamente hace que todo avance exponencialmente pero la verdad que yo que sé a mi me parece que eso es una ya una barbaridad pero bueno dale ahora te voy a decir si tienes algún referente porque yo he pasado mucho contigo y has nombrado bastante el peces afrán de la jungla al de hacia rutas salvajes por ejemplo también lo he nombrado un par de veces pues me gustaría saber si tiene algún referente en especial o alguno en el que fijarte pues a ver así a nivel investigador y tal pues si te soy sincero pero frat de la jungla para mi en plan es como una persona que digo ojalá en plan pues ser o llegar a hacer algo de lo que ha hecho el dedicarte a hacer documentales con animales y ver todo lo que ha visto a mi me parece y no sé una locura incluso lo que ha hecho ahora de montarte un santuario pero no un santuario aquí un santuario real en Tailandia intentar salvar los animales recuperarlos salvar animales de o sea alguien que quiera tanto o tenga tanto este que diga joder pero es que me da igual jugarme mi vida o gastarme todo el dinero que tenga verdaderamente en hacer eso y lo dejo todo por los animales a mi me parece que eso es a lo mejor de ser alguien muy valiente en ese sentido y luego ya a nivel de pues de vida pues sinceramente es que imagínate es que me encantaría hacer algún comentar alguna historia en plan y y poder ver a los bichitos sería increíble eso perfecto y ya una pregunta ahí para finalizar antes hemos hablado de cuál es el animal que piensas que con su interacción te gusta más pero ahora te voy a preguntar sobre tu animal favorito que es distinto a lo que hablábamos antes sí yo como animal favorito diría el tiburón la verdad el tiburón blanco además y en realidad pues no tiene más explicación de por qué que me renta un montón o sea yo desde que era pequeño ese te tienes que meter en una jaula para verlo o algo de eso sí ahí puedes ir a Ciudad del Cabo de Sudáfrica y ahí hay unos que son que hasta en plan saltan o sea no sé qué pasará ahí o qué ocurrirá o qué pero saltan o sea que ahora todos saltan ¿no? pero esos llegan a saltar incluso 4 metros y poder ver eso eso no te falta ni meterte en el agua pero bueno yo intentaría meterme en la jaula es verdad que me da bastante respeto pero eso es uno de los viajes yo no sé si me metería en una jaula pero yo preferiría que fuera todo todo de cristal más que con barrotes ¿no? que tuviera como paredes físicas rollo pero sí que me metería porque me parece como que paredes físicas o sea tiene de verdad barrote ¿no? tiene que ser un barrote pero puede ser de cristal o una caja de cristal ¿no? digo yo tío caja de cristal le parece como una puta que te cagas yo no me prefiero antes que ser unos barrotes de metal que es imposible que lo vayas partir como un cristal ¿cómo va a romper la caja? cabrón no sé a mí lo que me ha miedo es el barrote que se pudiera colar por ahí yo que sé bueno es que en realidad tampoco creo que se pueda colar nada en verdad no sé tendría que verla para tal pero sí que es algo que si en algún momento de mi vida verdaderamente tengo el dinero porque supongo que bueno no creo que sea un viaje muy barato pero vamos estos top 3 viajes que yo tengo que hacer 100% sí ¿cuáles serían tus otros viajes? pues mi bueno no sabría en realidad no sabría cuál top 1 top 2 top 3 no sabría poner ahí a lo mejor tal pero realmente un viaje que lo pondría top 1 pero probablemente porque estoy biología y es un viaje que yo creo que y eso te dicen también de la universidad que es un viaje que todo el biólogo no que debería hacer porque al final no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de poder hacerlo pero que sí que si la tiene sí que tienes que hacerlo que es ir a las Galápagos que son unas islas que están ahí me la voy a jugar al Pacífico y me la pela y me la pela literal me la voy a jugar ah no 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 tiene que ser lo busco el Atlántico tiene que ser el Atlántico tiene que ser el Atlántico tiene que ser Atlántico eh a Ecuador sí pero ah no era el Pacífico tío lo había dicho bien si me hubiera callado si me hubiera callado joder que fallo bueno pues eso eh y tiene una cantidad de especies en plan es que han evolucionado tío la iguana hay una iguana marina literalmente que la primera foto que va a aparecer es la iguana claro porque es que tú ves son iguanas que llegaron del continente del americano y probablemente arrastradas por la corriente o por algún fenomeno como el niño además en estas zonas es tocho la verdad en plan el niño aquí se da obviamente no iría con cuando hubiera algo de eso lógicamente pero vamos este bicho se en plan es como el ejemplo más chulo para ver lo que es la evolución y la adaptación porque llegó la iguana normal y corriente como del continente ahí es un bicho que te cagas ¿no? claro porque empezó empezaron a sobrevivir las pocas que podían comer algas marrones en plan entonces claro entonces ya empezaron a seleccionarse esas claro luego se empiezan a seleccionar la que puede comer a lo mejor alga roja o alga verde que tiene más nutriente y entonces ya empieza a tirar por ahí entonces ¿qué pasa? la que más nada también empieza a ser mejor porque come más porque se produce más entonces al final este bicho en realmente relativamente poco tiempo se ha convertido en una iguana que en realidad tú ves que es una iguana pero no tiene que ver con una iguana y nada bucea tiene una cacho de cola parece un bicho avatar de la nueva película esta avatar literalmente pues eso ha pasado con tortugas con tal salve y bichos que son frontal y sobre todo porque probablemente sean los paisajes más bonitos que hayas visto en tu vida unos de los más y el otro y luego el top 2 ahí probablemente pusiera es que ahí diría una mezcla entre Nueva Zelanda y Australia a lo mejor yo quedaría vasco Nueva Zelanda pero si es verdad que igual ya que vas para allá y estás tan cerca así que te renta hacer el mitad y mitad pero por Australia a nivel fauna también es una barbaridad entonces y bueno y a nivel plantas probablemente también y entonces tal y luego no va a hacer andar es que eso es una locura también pasa un poco lo mismo que en las Galápagos acaban siendo especies que han estado tan aisladas durante relativamente tanto tiempo que en realidad a nivel evolutivo es muy poco a lo mejor para nosotros pues son 100.000 500.000 años entonces surgen especies que a lo mejor no te acabas ni de imaginar como puede ser en realidad el koala o el kiwi que es un pájaro que parece literalmente además un kiwi porque es como peludito y marrón y con el pico todo largo o el bueno el ornitorrinco ahora vivía yo no sé si es originario de Nueva Zelanda y también está en Australia pero vamos también es de ahí yo sé que es de Phineas y Fer había una teoría sobre Phineas y Fer que era que en verdad todo lo que sucedía era porque Candace estaba loca y el doctor Dofer Smith este era el médico muy loca muy loca yo también lo vi muy loca muy loca desde luego que una barbaridad y bueno para acabar si quieres puedes hacerme alguna pregunta o damos por finalizado esto pues bueno pues ya que estamos hablando podría preguntarte a lo mejor cómo quieres enfocar este tipo de proyecto y qué pretendes en plan cómo conseguir de alguna manera ¿no? ¿cuál es tu meta con esto? no tengo ningún objetivo en la cabeza con respecto a nada a nivel de números y nada de eso sino es más a nivel como que está todo más enfocado como a nivel de satisfacción personal lo que me produce y el hecho de tener grabada una charla con cada uno de mis colegas o con los que me vaya apeteciendo me renta como a nivel de futuro volver a escuchármela yo que sé sacar a la gente cosas que de normal no hablas es más es más porque yo voy a recibir y bueno si luego a la gente le gusta pues de puta madre si no le gusta pues yo que sé en plan yo lo voy a seguir haciendo porque me tal ¿sabes? además ese punto me ha parecido muy interesante lo de al final tener una grabación ¿no? con alguien a lo mejor cercano y tal y dices coño imagínate a lo mejor nunca sabes lo que va a ser de cada uno en 20 años pues ya ni nos vemos claro dices hostias bro voy a acordarme incluso tener una a ver qué decía o qué quería hacer o cuáles eran sus ideas o a lo mejor a dónde ha llegado la verdad que me parece tocho eso claro el hecho de ver plasmadas las ideas de aquí a un casi más como un recuerdo claro justo literalmente el objetivo es un recuerdo para mí ¿sabes? la gente suele hacer fotos vídeos y no sé qué y en realidad muchas veces se pierde y muchas veces te falta hasta la historia pero si ya lo escuchas del joder me acuerdo de lo que decía este tío me acuerdo de su voz me acuerdo de lo que era o de lo que quería hacer nada justo está chulo y de hecho hay el nombre también pensando como viendo el sueño de cada persona a la que lleva a entrevistar en intentar sacárselo de alguna manera y yo qué sé creo que ha quedado bonito ¿sabes? tampoco me has preguntado justo cuál era mi sueño sí pero también también se podría entender vale pues cuál 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 crees que sería tu sueño cuál creo que sería mi sueño pues cuál es mi sueño mi sueño sería poder dedicarme a algo que fuera muy parecido a lo mejor a lo mejor a lo que hace en este caso Fran de la jungla o tanta otra gente que ahora se está podiendo hacerlo también que es en plan poder no hace falta que sea yo ni siquiera protagonista sino a lo mejor ser un cámara por ejemplo o un tal de algún programa de algún documental grabar y dejar no digo que ese sea mi trabajo porque eso ya sí que en plan eso ya no sé casi no es mi soñar eso seguramente es algo que antes era imposible pero mucho trabajo de esos perfilantes claro salir a lo mejor en los quietos de un documental en la escena geográfica por ejemplo o algo de eso claro justo imagínate eso es que sería como para mí decir o inclusive salir también te podría comprar de haber publicado algún artículo o algún tal y salir en una revista realmente reconocida como el Nature o el Science o sea ver mi nombre en un sitio que esté grabado que tenga que ver lógicamente con lo que me haya dedicado ya te digo puede haber sido un proyecto que me haya llevado un año en mi vida y ya está y mi vida completamente normal ser el número uno en el nicho que te vayas a especializar no el número uno pero no sería con ser el número uno pero sí pero pero me refiero a sí el poder decir cuando sea mayor y decirle a lo mejor a mis hijos pues coño este documental lo hizo tu padre o yo qué sé esta revista aquí salía tu padre sería algo que yo sí que me sentiría como bastante satisfecho que mi nombre esté o haya servido para que que de alguna manera aunque fuese muy entre comillas fuese relevante y ahora contesta tú el tuyo claro a mi sueño hombre claro y por si nadie te lo pregunta yo no le voy a contestar en el primer episodio así que la gente tendrá que esperar para verlo y bueno espero que les haya gustado que esto finaliza aquí un saludo